Niñas, mexicana, estudia psicología, Aries. De Lituania, pero ha vivido muchos años en España, promotora, Géminis. Brasileña, maestra, Leo. Peruana, estudia para enfermera, Libra. ¡Hola! Otra que venía con su amiguita, porque también es de Lituania y también ha vivido muchos años en España. Ella es entrenadora física y yo creo que todos serían felices de tenerla de entrenadora personal. ¡Escorpión! De Los Ángeles, California, es diseñadora de modas Sagitario. De Ventura County, ella sí es físico-culturista, chicos, Capricornio. Mexicana, recepcionista, Pisi.